Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí, yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz divina. Qué alegría y qué gusto de estar nuevamente con todos ustedes en este bonito e interesante programa Testigo del Poder de Dios, que ustedes ya lo conocen desde hace mucho tiempo. Este programa se transmite de aquí de la Colonia 3 de Octubre, en Misioneros de Jesús y de María. Si gustas comunicarte aquí a Montemaría Radio y Televisión, solo marca 689-7390-9192, 689-7390-9192. También si gustas mirarnos por medio de internet es www.montemaria.org y también para si gustas escucharnos ahorita en este momento también por la 1470 AM, mis amigos. 1470 AM y te voy a compartir los números telefónicos para si gustas comunicarte aquí a Montemaría, 689-7390-9192. 689-7390-9192. Y también te comparto mi número telefónico para si gustas hacer una pregunta o algo así, con mucho gusto te responderé. Y aparte quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que ahorita en este momento nos están escuchando, que sea por internet, por radio, por televisión, mis amigos. Un cordial saludo para María de Jesús Cruz, que nos está escuchando ahorita en este momento, que no se pierde ya los programas de Montemaría Radio y Televisión. Un cordial saludo para Eduardo, para Luis, para Rubí, para Juan, para Jaime, que son sus hermanos y su madre, que se encuentra para el sur. Un saludo para José Luis del Huaycura, para Don Toño y Doña Isabel del Huaycura, para Lucio del Huaycura, para Lucero y Daniela Evilien de la Colonia Postal, para Alejandra González de la Colonia Otay y para Jesús González del Mariano Matamoros. Y así es, mis amigos, mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y qué bendición tan grande otra vez nuevamente que Dios me permite el estar con todos ustedes y seguir con esta misión, con este compromiso de seguir sembrando la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es la semilla. Pero, mis amigos, antes de empezar este bonito programa, hay que agradecerle a Dios, hay que agradecerle a Dios porque es una bendición grande que me haya permitido amanecer con vida y estar otra vez nuevamente en este bonito programa. Pues vamos a agradecerle a Dios, pero me gusta agradecerle a Dios con fundamento bíblico. No nomás en veces que se nos vienen unas palabras a la mente, también se puede agradecer de corazón, ¿verdad? Pero cuando tomas la palabra de Dios, es algo diferente. La palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios, acuérdense, Lucas 8, 11, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos dice, Y den gracias en toda ocasión, y es por voluntad de Dios. Pues le damos las gracias a Dios por habernos permitido estar aquí, también a un amigo que viene con mucho gusto a compartir en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Por los dos, les damos las gracias a Dios que nos ha permitido estar en cámaras, estar en micrófonos, y el poder compartir con ustedes esta bonita programación de una hora de Testigo del Poder de Dios. Ahora vamos a ver el Salmo 51, versículo 17, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Así es, Señor. Te pedimos que nos abras los labios, que nos des los capítulos, los versículos, las palabras adecuadas para poder compartir a nuestros hermanos en este momento que nos están escuchando. Porque sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Filipenses 4.13 Todo lo puedo hacer en aquel que me fortalece, y tú eres, Señor, quien me fortalece. Porque yo simplemente, tanto yo como mi amigo que se encuentra aquí en cabina, simplemente somos el barro, no somos nada. Siracides 33.13 Como barro en manos del alfarero estamos los hombres, en las manos de aquel que nos ha creado. Trata a cada cual como mejor lo estima. Lucas 13.11 Pues si vosotros, siendo malos, y pedir cosas para vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les enseñará, les enviará el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te suplico que tu Santo Espíritu entre en este lugar. Que tu Santo Espíritu tome la dirección de nuestra vida. Que tu Santo Espíritu reemplace la tierra donde va a ser sembrada la semilla del reino. Divino Espíritu, te abro las puertas de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser para que obres en mí según tu voluntad. Gracias, Divino Espíritu. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo, todo temor, toda inseguridad. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu amor. Lucas 12.12 Llegando la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tendrán que decir. Pues mis amigos, empezamos este bonito programa, testigo del poder de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así es mis amigos, hoy se encuentra conmigo una persona que muchos de ustedes ya lo conocen. Él pertenece a una comunidad por aquí cerquitas. Gracias, ya ahorita Él se los va a ir compartiendo. Si gustan ustedes llamar y mandar saludos, hacer alguna pregunta, pues aprovechen. No desperdicien esta hora de programación, de estar escuchando el mensaje de la Palabra de Dios, porque acuérdense, el Salmo 94 que nos dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Pues hoy, no dejen para mañana, porque el día de mañana, acuérdense, no lo conocemos. Proverbios 27.1, no te japtes del día de mañana, porque nadie sabe lo que le reserva ese día. Entonces, hoy, aprovechen a escuchar. Siracide 5.11, aprende a escuchar y toma tiempo para responder. Él es Rogelio Ramírez Orozco, viene de la colonia Infonavit Latinos. Viene con mucho gusto a compartir con ustedes esta bonita programación de este programa Testigo del Poder de Dios, y le doy la bienvenida, señor Rogelio, a este bonito programa, y compartir con esa entrega, con ese amor de Dios, y tratar de transmitir el Evangelio, como nos dice en Marcos 16.15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pues gracias a Dios, a este programa, por medio de cámaras y cables, podemos llegar a todo el mundo. Y es una bendición muy grande, para darle la gloria a Dios Padre. Bienvenido, señor Rogelio. Sí, Memo, muchas gracias. Agradecido por la invitación. Y el nombre del programa lo dice todo, es Testigo del Poder de Dios. En inglés, la palabra para prueba es Test, entonces el testigo es aquel que tiene la prueba. Imagínate nada más el nombre que tiene tu programa. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para gloria del Señor. Así como nos dice, señor Rogelio, este, dijo una palabra que se complementa con Siracides 34.9. El que ha viajado conoce muchas cosas. Un hombre de experiencia, habla con fundamento. Entonces, me da mucho gusto, señor Rogelio, porque tanto usted y como yo, vamos a hablarles con fundamento bíblico de las Escrituras. Bienvenido, señor Rogelio. ¿De qué estado es? Soy de la ciudad de León, Guanajuato. Y ahorita, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí en Tijuana? Llegué en el 86, aquí a Tijuana. ¿Y cómo fue su llamado, señor Rogelio? Porque todos recibimos llamados de Jesús. Muchas veces nos hacen una invitación a un encuentro, una misa, un retiro, a un rosario. ¿Cómo fue su llamado? Bueno, fíjate mismo que, pues, soy de una familia católica, pero con la pura catequesis infantil, como muchos de nosotros. Entonces, la catequesis infantil, pues, no me alcanzó para mi adolescencia y para mi juventud. Había necesidad de recibir una catequesis para adulto. Y ese pozo de Jacob lo encontré en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, La Mesa. Eso lo encontré en un llamado, una invitación a pertenecer al taller de lectura. Ahí fue, de esa manera fue como, yo lo digo de, el señor tiene su humor, ¿no? Entonces, en ocasiones nos toma desprevenidos o aprovecha un lapsus tontus, y dice, esta invitación, y tú lo tomas por otro lado, pero resulta que el señor tiene su plan. Y yo escuché la invitación al taller de lectura y le dije, lectura, me gusta, voy. Y por ahí fue. Después, en esa misma iglesia, tuve un encuentro con el señor a través de un retiro de Querigma, la semana del 4 al 10 de octubre de 1993. Ahí fue donde me encontré con él. Y así como nos dice el señor Rogerio, que Dios tiene su plan. Es verdad, porque muchas veces nosotros podemos pensar de una manera, pero Isaías 55, 8, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis palabras no son tus palabras. Entonces, hay que estar tranquilos porque él está trabajando con nosotros, como ahorita les dije, nosotros somos el barro y él es el alfarero. Y en ese llamado que Dios le ha hecho, señor Rogelio, ¿cuánto tiempo tiene perteneciendo aquí en la parroquia de Guadalupe? Desde el 93, ya tuve el encuentro y ya no pude separarme. Ya fue estar involucrado en una serie de actividades, porque cuando uno tiene un encuentro, el primer encuentro, claro que el primer encuentro, no por ser el primero, es el más fuerte. El señor sigue encontrándose con uno a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través del hermano. Y hay encuentros muy fuertes. El señor nos da terrones, terroncitos de azúcar, pero a veces tenemos experiencias maravillosas que no se pueden comparar. Y a partir de ese momento me involucré en diferentes actividades, en diferentes ministerios, pero siempre en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Aunque por ahí el señor me ha llevado para gloria de él a una serie de servicios en otras iglesias. Pues qué bueno, señor Rogelio, porque todos podemos servir a Dios de una manera o de otra. Y el servicio depende de ti, porque gozamos del libre al vendrío. Como nos dice que Jesús sigue llamándonos, claro que sí. En Marcos 7, 14 nos dice, Jesús volvió a llamar a la gente y les dijo, escúchenme todos y traten de entender. Pues yo creo que hoy por medio de este programa Jesús está llamando nuevamente a todos ustedes y dice, todos, a mí no nos desprecia. Y dice, y traten de entender. Entonces hay que tratar de entender, abrir nuestra mente, no estar como en Lucas 24, 25, que dice, hombres sin cesos y de tardo corazón. Pero vamos a pedirle ayuda a Dios para que a todos ustedes que nos están escuchando por medio de la televisión, por medio de internet, por medio de la radio, en Lucas 24, 45, que nos dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Pues vamos a pedirle la ayuda a Dios para que les abra su mente y que puedan entender esta enseñanza, este mensaje que les estamos compartiendo el señor Rogelio y su servidor en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. ¿Y cómo ha sido su experiencia, señor Rogelio, en estar transmitiendo el Evangelio, lo que es la palabra de Dios? Pues saben, en ocasiones no se puede explicar, porque yo he compartido siempre que yo siempre he sido muy tímido, la gente a veces no lo cree, ¿no? Pero toda mi vida he sido muy introvertido, soy sumamente callado, si mi esposa me está escuchando, sabrá que pues esto es una realidad, sobre todo ella ha tenido que sufrir esta actitud mía. Soy silencioso, soy introvertido, pero cuando se trata de compartir la palabra de Dios, algo ocurre en mí. Y entonces, este, él hace su labor y a veces hasta yo mismo me asombro, porque yo pongo lo mío, por supuesto, ¿no? Tiene que uno que sea responsable, no es solamente que el Espíritu Santo intervenga y dejarle toda la responsabilidad a él. Es importante entender y tomar con seriedad que los portadores de la palabra de Dios debemos hacer lo que nos toca, como dijo un santo, ¿no? Creo que es San Agustín. Yo pongo mi casi nada y tú pones tú casi todo. Entonces, la experiencia ha sido maravillosa a través de ya muchos años, desde el 93. Pues como nos dice el señor Rogelio, portadores de la palabra de Dios, pues yo creo que para todos esos portadores de la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad muy grande de seguirnos preparándonos. ¿Por qué? Porque si no nos preparamos, cuando vamos a transmitir el Evangelio, que es lo que va a pasar, vamos a dormir a las personas. Y va a ser una predicación a medias, va a ser una prédica mediocre. Apocalipsis 3.2 nos dice, despiértate y reanima todo lo que no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Ahora nos dice, portadores de la palabra. En Siracides 33.4 nos dice, prepara el discurso y serás escuchado. Haz una buena síntesis y luego habla. Pues tenemos que prepararnos, si no nos preparamos, ¿qué testimonio vamos a dar? Entonces, depende de ti, nadie te va a obligar, simplemente es que tú tomes la decisión. Pero acuérdate, Apocalipsis 3.20 nos dice Jesús, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entro en su casa como con él y él conmigo. Ese es Apocalipsis 3.20. Y Apocalipsis 3.19, abajo nos dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Ven, anímate, conviértete. Te está haciendo una invitación a una conversión. Él te quiere reprender, pero acuérdate que él no te va a reprender con una vara, un chicote, una chancla, con algo. No, simplemente con su palabra. Entonces, la palabra de Dios, Hebreos 4.12, la palabra de Dios es fuerte y eficaz. Es como espada de doble filo que penetra hasta la médula. Y al transmitir la palabra de Dios, señor Rogelio, porque la palabra de Dios es la semilla. Muchas veces no podemos tener preparado nuestro corazón o nuestra mente, porque nos encontramos con el pecado, nos encontramos con mucha carga en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro. ¿Y qué mensaje les da para poder preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, para que puedan recibir la palabra de Dios? Hay un... Yo siempre he contado con la guía, la dirección de los misioneros del Espíritu Santo, que son los que atienden la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, la mesa. Quisiera hacer un poquito de retrospectiva en mi vida. Yo nací en una casa a 200 metros del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en León, Guanajuato. Y a 400 metros, la iglesia de Santa Teresita, atendida por los misioneros del Espíritu Santo. Quien me dijera que después yo iba a tener un encuentro con los misioneros del Espíritu Santo, atendiendo la comunidad religiosa. Entonces, estos misioneros han sido mis guías y me han dado toda la oportunidad para poder leer, poder instruirme y poder entregarme, porque me han enseñado a meditar, me han conducido, me han guiado, me han permitido conocer cosas que yo nunca imaginé conocer, y compartir en áreas y en condiciones que yo nunca me imaginé. Pero estaba escuchándote ahorita, Guillermo, y hay un tema que se da en los retiros de Querigma, que es el quinto del cine, se llama Vida Nueva o Renacer de Nuevo en el Espíritu. Y siempre he tenido la impresión de que todos los que compartimos este tema, yo lo he compartido varias ocasiones en retiros, y he escuchado a muchos de mis hermanos compartirlo, y siempre he tenido la impresión de que este tema no queda bien comprendido, por lo que tú estás ahorita comentando, Guillermo. No se escucha, no sabemos escuchar, y esa es una realidad. Aún vamos a misa y la palabra de Dios es proclamada y no somos capaces de escuchar, tal vez oigamos, pero no escuchamos. Entonces, para que la palabra de Dios se entrepenetre, se enraice, llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, debemos aprender a escuchar. El capítulo 3 del Evangelio de San Juan habla sobre un encuentro de Nicodemo con Jesús, y el diálogo es precioso. Y lo que ahí dice Jesús a este personaje, Nicodemo, es fundamental para comprender la importancia de escuchar. Pues así como nos dice el señor Rogelio, de instruirnos. En el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 25, nos dice, Instruyanse por medio de mis palabras, así obtendrán beneficios. Pues yo creo que este es un programa muy interesante, importante, para que se instruyan, porque ahorita también vamos a hablar de las sagradas escrituras, cómo manejar la Biblia. Entonces no se vayan a perder este bonito programa. Hay que instruirnos, vuelvo a repetirles, en el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 25, Instruyanse por medio de mis palabras, así obtendrán beneficios. Y también nos dice el señor Rogelio, que no sabemos escuchar. Y es verdad, no sabemos escuchar y escuchamos más al mundo que a Dios. Corintios, Colosenses 3.2, Preocúpense por las cosas del cielo y no por las de la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar a Dios si estamos agarrados del mundo? ¿Eh? Acuérdense que Dios nos dio oídos, nos dio toda la herramienta y no la tenemos dispuesta para Dios. Lucas 11.28 dice, Feliz el que escucha la palabra de Dios y la observa. Pero muchas veces, señor Rogelio, yo he observado a algunas personas que cuando van a los retiros, encuentros, vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero les hace falta, sinceramente, muchas veces más preparación. Porque dice, Feliz el que escucha la palabra de Dios. Yo voy a un retiro a escuchar la palabra de Dios. Pero, fíjense, no es la palabra de Memo, porque la palabra de Memo no sirve para nada. Yo les voy a inventar que mi perro, mi gato, mi casa, mi carro. No, mi responsabilidad como predicadores que somos es hablarles de la palabra de Dios. Proverbios 22.17 dice, Abre tus oídos, escucha mis palabras, pon atención a mis enseñanzas. ¿Eh? Hay que abrir los oídos. En Proverbios 8.34, Feliz el que escucha la palabra de Dios, que guarda cada día junto a la puerta sin apartarse de ella. Juan 8.47, El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Vosotros no sois de Dios, porque no escucháis la palabra de Dios. Siracide 5.11, Aprende a escuchar y toma tiempo para responder. Mateo 7.24, 27, Quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, es el que construye su casa sobre cimientos de roca. Pero quien escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, es el que construye su casa sobre arena. Y muchos de nosotros, cuando estamos construidos sobre arena, cualquier cosita que nos sucede, ya nos desanimamos y ya no queremos echarle ganas. Y nos damos cuenta que estamos cimentados sobre arena. Ya no voy al grupo porque me hicieron la cara de fuchi. Ya no voy al grupo porque no me tomaron en cuenta. Ya no voy al grupo por simples pequeñeces. Pero cuando tú estás cimentado sobre cimiento, mira, tormentas, rayos y centellas, vas a seguir firme. Yo he conocido muchas personas que son testigos del poder de Dios, que han sabido escuchar la palabra de Dios, que no les entró por un oído y les salió por el otro. Ay, sentí bonito en mi corazón y se me salieron las lágrimas y puro sentimentalismo, pero no hacemos nada. Entonces, vamos a ese llamado que Dios nos ha hecho. Y como decía el señor Rogelio, en un momento como el que él sentía como algo de duda o temor, algo así. Entonces, en Mateo capítulo 7, acá no lo recuerdo, donde dice, ánimo, no teman que soy yo. Entonces, Jesús está con nosotros y hay que agarrarnos de ese ánimo. Y ese ánimo lo vamos a reflejar en nuestra vida, en nuestro caminar. No ir con nuestra cara de triste, una mirada sin entusiasmo. No, llénate del amor de Dios para que tú, al estar lleno del amor de Dios, lo vas a reflejar en tu mirada, lo vas a reflejar en tu voz, en tu caminar. Vas a reflejar vida. Porque acuérdate que el agua estancada se echa a perder y nosotros, si nos estancamos, pues nos vamos a estar echando a perder. Pero acuérdate, Jesús está tocando nuevamente la puerta de tu corazón. También vamos a escuchar, ahorita el señor Rogelio nos quiere también compartir qué son las Sagradas Escrituras, quién las escribió y algo muy importante. Adelante, señor Rogelio. Muchas gracias. La palabra de Dios es la palabra de Dios y pocas veces es tratada como la palabra de Dios. Decimos que es palabra de Dios, pero, por ejemplo, tenemos una Biblia, la tenemos en casa, pero en la Biblia escondemos la visa o los documentos importantes, porque al cabo nunca se van a perder. Como nadie toma la palabra de Dios, pues es el lugar más seguro, ¿no? Entonces, es palabra de Dios, pero lo decimos de boca, pero no tenemos actitudes hacia ella ni respeto como palabra de Dios. Y esto tiene que cambiar, porque si es palabra de Dios, entonces la Biblia es una persona, la Biblia es Jesús, es la palabra de Dios que quiere encarnarse. Imagínense nada más qué importante es entender qué es la Biblia. No podemos tratar bien algo que no buscamos, que no investigamos, que no conocemos. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Y fíjense, para iniciar con esto que el señor Guillermo les compartía, lo que quiero compartir con ustedes. En varias ocasiones escuchamos textos bíblicos o frases que están en la Biblia manipulados a placer de la persona que la está usando. Frases que ustedes conocen, por ejemplo, y la verdad los hará libres. Pero no lo ven dentro de su contexto. No leen ni más atrás de esto ni más adelante para entender por qué Jesús expresa, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O también recibirán el ciento por uno. Entonces, todos los motivadores y todas las personas que se ganan el billete utilizando fragmentos o partes de la palabra de Dios manipulan esta a su antojo y a su conveniencia. Y nosotros nos quedamos, como hace un rato decía, un momento decía Guillermo, nos quedamos con lo que dijeron, pero no lo investigamos, no lo confirmamos. Yo los invito que todo lo que escuchen de referencias de la palabra de Dios, confirmenlo. Si es Guillermo quien lo dice, confirmenlo. Si es Rogelio quien lo dice, confirmenlo. Si es el padre Rayito, si es el papa, confirmenlo. Somos seres humanos y en algunas ocasiones podremos equivocarnos. Y ustedes se quedan con esa equivocación y entonces nuestro pecado nos va peor, por no haberlo aclarado. La palabra de Dios es un libro que tiene su propia estructura, hermanos. Tiene su propia estructura. Consta la Biblia católica de 73 libros, la Biblia no católica de 66 libros. Son siete libros la diferencia. Y la diferencia está, la palabra de Dios, la Biblia, tiene dos grandes divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento en la Biblia católica contiene 46 libros. Y en la Biblia no católica, 39 libros. Ahí es en donde está el problema de siete libros que ellos no aceptan porque en los sismas que ha tenido la Iglesia Católica, las personas que han conducido y liderado estos sismas no aceptaron como inspirados estos siete libros. ¿Cuáles son esos siete libros? Son Tobías, Judí, Sabiduría, Barú, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Lo voy a repetir para que lo confirmen. Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Barú y Primera y Segunda de Macabeos. Quiero hacer un paréntesis, abrir un paréntesis en Primera y Segunda de Macabeos. Yo tengo amigos no católicos y me están escuchando tal vez porque invité a algunos. Entonces, estos amigos míos cuando quieren estudiar la historia de la Iglesia, tienen que tomar los dos libros de los Macabeos porque en los dos libros de los Macabeos está la historia de nuestra Iglesia, la historia de nuestra fe. Entonces, ¿cómo es posible que unos libros que ellos no tienen en sus Biblias tengan que buscarlos por otros medios, buscando por otras alternativas porque sus líderes por estar en contra de la Iglesia Católica, los sacaron de la Biblia y declararon no inspirados. Ellos le llaman apócrifos a estos siete libros y es un término mal, mal colocado porque apócrifos significa oculto o falso. son deuterocanónicos, deuteroposteriores canónicos al canon. El canon es el filtro que en su momento un grupo de personas utilizó para ir seleccionando los libros que deberían de componer el libro que conocemos como Biblia. Esta es la estructura de la Biblia. Entonces, la Biblia son 73 libros, es toda una enciclopedia, eso significa Biblia, Biblia viene de la palabra biblos. Son muchos, muchos libros y son, forman parte de la estructura de la Biblia. Mencionaba yo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan y permítanme que enfaticen esto. vean el capítulo 3 cuando se ha proclamado en la iglesia por favor escuchen el capítulo 3 ese diálogo de Jesús con Nicodemo es fundamental. Algunas personas que no creen en Dios incluso escúchenlo, leanlo porque es necesario morir para poder nacer de nuevo y es morir cada día el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los romanos dice yo muero cada día por supuesto que si conoces la historia del apóstol San Pablo te vas a dar cuenta que él cada día moría porque lo traían por la calle de la amargura todos lo querían matar pero a pesar de eso él dice yo muero cada día ¿por qué? porque es necesario morir para poder nacer de nuevo nosotros somos parte de nuestro pasado nuestra personalidad viene del pasado el futuro no existe el presente es el futuro tú en este momento eres lo que vas a hacer posteriormente lo que vas a hacer dentro de una hora un minuto o un día o dos años hoy decides hoy y tú lo que eres hoy es el producto de tu pasado pero si tú no tomas la decisión de cambiar en una en una en una reforma perdón no es la palabra reforma una revolución psicológica pero ya como en el inicio de nuestro programa decía Guillermo escuchar aceptar la invitación de Jesús pero ya tomar la decisión ya no dejarlo para mañana si tú hoy decides voy a poner un ejemplo yo soy violento y los motivadores me dicen nomás di que ya no eres violento y ya vas a dejar de ser violento ¿es cierto esto? no es cierto el hecho de que yo diga ya no voy a ser violento no me va a quitar lo violento yo tengo que ser consciente de que soy violento y ser consciente de que por mis fuerzas no lo voy a poder dejar por mí mismo ya he comprobado que yo no puedo dejar de ser violento o alguna otra debilidad que tenga en mi vida necesito la fuerza superior para poder dejarlo pero tengo que tomar la decisión de morir a ello para nacer de nuevo para obtener una vida nueva esto es importante ¿quién es el autor de la Biblia? el autor de la Biblia es Dios es el autor principal de la Biblia ¿quién escribe la Biblia? instrumentos secundarios el hombre es el autor secundario de la Biblia Dios toma al hombre y lo toma con todas sus circunstancias con todas sus deficiencias con todos sus defectos con sus virtudes y lo hace escribir lo que Dios quiere darte a ti como mensaje y a través de la historia narrada por estos personajes inspirados por Dios nosotros encontramos la historia del pueblo de Israel que es nuestra propia historia ¿en qué lenguaje fue escrita la Biblia? el lenguaje usado por los autores autores bíblicos no es otra cosa que nuestro propio lenguaje fue escrita en hebreo fue escrita en arameo y en griego el nuevo testamento en griego con el evangelio de San Mateo en arameo en el antiguo testamento en su mayoría fue en hebreo y algunos fragmentos o los siete libros deutero canónicos en griego entonces quiero regresar al capítulo 3 del evangelio de San Juan una copa vacía hermano o tú que me escuchas tú que nos estás acompañando tú que estás conectado o tú que te vas a conectar posteriormente una copa vacía no se puede llenar si tú eres tu pasado si algo te pasó si una experiencia tuviste si algo está impidiendo que camines y que tengas la luz de Dios la luz de Jesucristo iluminando tu vida tienes que dirigirte a la luz para que tu pasado como tu sombra quede atrás de ti si tú le das la espalda a la luz si le das la espalda a Dios entonces tu sombra estará siempre enfrente de ti y todo lo que te hicieron y todo lo que hiciste te impedirá ser feliz y ser una nueva criatura si tomas la decisión de hacer a Jesús tu Señor y de dirigirte hacia la luz no tropezará tu pie porque serás nueva criatura una copa se tiene que vaciar para poder ser llena si está llena imposible que contenga el nuevo contenido la Biblia no toda la Biblia toda la Biblia es inspirada pero no toda la Biblia es revelada tenemos dos ejemplos para entender esto inspiración lo podemos tomar del del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles que escribe San Lucas también ustedes lean el inicio del Evangelio y el inicio del libro de los Hechos y el escritor dice voy a narrar algo que ya todos conocen si ya todos conocen para qué escribirlo él es inspirado investiga de hecho es el evangelista que nos habla más de nuestra Madre Santísima la Virgen María y de su historia del nacimiento de Jesús porque él la tradición nos dice que tuvo tiempo de entrevistar a nuestra Madre Santísima y recibir de boca de ella toda esta información que nos deja en su Evangelio esto es inspiración una persona inspirada por Dios que escribe algo que aunque ya todo mundo conoce es importante que lo escriba revelación capítulo 7 de Isaías versículo 14 y la y la y la y la y la virgen dará a luz un hijo eso dice el versículo 14 del capítulo 7 del libro de Isaías esto fue escrito 700 años antes de Jesús el profeta está haciendo está recibiendo una revelación de parte de Dios de lo que va a suceder 700 años después imagínense es tan maravillosa la Biblia miren ustedes han escuchado que la frase que le dice Jesús a Pedro 70 veces 7 cuando él pregunta cuánto tiene que perdonar esta frase aparece en el capítulo 4 del libro del Génesis en labios de la Mec 70 veces 7 estos 70 veces 7 aparece en el libro de Daniel como 70 semanas las 70 semanas de Daniel 70 por 7 son 49 pero si lo tomamos como los 7 días de la semana y si lo traducimos a 70 pues son 490 490 años 70 años duró el destierro en Babilonia 70 años duró el destierro cuando un abocodonosor este lleva el destierro y va a Babilonia a todo el pueblo de Israel 70 años duró 490 años hay entre el destierro entre el regreso del destierro y la venida de Jesús el Mesías 490 años entonces todo esto tiene una relación pero si nosotros no leemos la escritura no vamos a saber esto no vamos a conocer esto entonces toda la Biblia es inspirada más no toda la Biblia es revelada y debemos saber qué es lo que es inspiración y qué es lo que es revelación la canonicidad de los libros hay varios libros que fueron que están perdidos si ustedes se fijan y leen la escritura van a encontrar en el libro de las crónicas referencias a varios libros no está esto escrito en el libro del fulano de tal en el libro de sultano y no aparecen esos libros el mismo apóstol San Pablo nos habla de una carta a la odisea que nunca llegó a nuestras manos esta comunidad de la odisea es una de las siete iglesias a las cuales en el libro del apocalipsis Jesús le envía un mensaje a la iglesia de la odisea a esta comunidad a la que le escribe Pablo entonces tenemos muchos libros que están perdidos pero también tenemos libros que que si existieron pero que no pasaron por el filtro por el canon las personas que se reunieron tenían que considerar si este escrito le daba gloria a Dios y si eran cristocéntricos los libros porque muchos libros ustedes han escuchado todo el relajo que hizo National Geographic con el tema del evangelio de Judas o otros libros que son verdaderas herejías ¿no? y ellos pues lo promocionan y pues el billete manda pues todos estos escritos que fueron rechazados le daban gloria al hombre y por eso fueron rechazados entonces ellos decidieron y confirmaban que esto era inspirado por Dios y que el libro tenía como objetivo darle gloria a Dios que eran cristocéntricos y por eso pertenecieron y estuvieron están en el libro que conocemos como la Biblia entonces pasaron por un canon canon regla significa regla ¿en qué lenguas? ya lo comentábamos pero es maravilloso cuando nosotros nos profundizamos en el estudio de la Biblia sobre todo las Biblias de estudio ahora es muy fácil leer la Biblia y entenderla porque tenemos notas aclaratorias a pie de página entonces tenemos en la introducción toda una una explicación de lo que es de lo que es el libro que vamos a leer entonces pero fíjense si ustedes si estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que en 1947 en Qumran un monasterio esenio a orillas del cerca de Jericó a orillas del mar del mar negro se llama si el mar negro se llama el mar muerto bueno a orillas del Jericó y y este y en ese monasterio esenio se encontraron tinajas con papiros con documentos no hay no hay no hay originales de la sagrada escritura pero tenemos copias muy cercanas que se encontraron en Qumran en 1947 que son los hallazgos de la arqueología más recientes que tenemos entonces estos manuscritos da a pie a que tengamos nosotros la sagrada escritura desafortunadamente debido a las divisiones y a los sismas que ha sufrido nuestra iglesia a través de la historia se han desatado una serie de versiones que que no todas son son buenas mucha gente dice es que es lo mismo no no es lo mismo lo podemos confirmar si ustedes toman una biblia Reina Valera una biblia de Latinoamérica una biblia de Jerusalén cada versión es diferente lo fundamentamos lo fundamentamos con este capítulo y versículo con fundamento bíblico no por nuestras palabras porque nuestras palabras no sirven pero si nosotros nos agarramos de las escrituras nos estamos agarrando de lo correcto y como el señor Rogelio nos estaba compartiendo de los libros de las sagradas escrituras como en el antiguo testamento tenemos el Génesis Éxodo Líbito Números Deuteronomio Josué Jueces Ruth Primera de Samuel Segunda de Samuel Primera de Reyes Segunda de Reyes Segunda de Cononías Segunda de Cononías Éxdras Enemías Esther Job Salmos Proverbios Eclesiastes Cantares Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Daniel Oseas Joel Amos Abdias Jonás Miqueas Nahún Nabucú Sofonía Ageo Zacarías Y Malaquías Ese es El Antiguo Testamento Ahora el Nuevo Testamento Es Mateo Marcos Lucas Juan Hechos Romanos Primera de Corintios Segunda de Corintios Gálatas Efesios Filipenses Colosenses Primera de Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses Primera de Timoteo Segunda de Timoteo Tito Filemón Hebreos Santiago Primera de Pedro Segunda de Pedro Primera de Juan Segunda de Juan Tercera de Juan Y Judas Y Apocalipsis Ya miramos Lo que tenemos Del Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Y como nos dice El Señor Rogelio De nuestras Actitudes Que no conocemos En las Sagradas Escrituras Muchas veces Que son manipuladas Pero hay que tener Mucho cuidado Porque En el caminar Ya sabemos Que podemos confiar En una persona Que nos pueda instruir Y nos va a llevar Por un mal camino En el Salmo 40 Versículo 4 Dice Feliz el hombre Que cuenta Con el Señor Que no escucha A los cínicos Ni se pierden Sus mentiras Entonces hay que Tener mucho cuidado Porque No vas a ir Tal vez con la persona Correcta Y te va a engañar Te va a echar mentiras Porque va a torcer La palabra de Dios Pero fíjate Si no Hay una persona Porque Como dice el Señor Rogelio De leer la Biblia Todos podemos Leer la Biblia Pero no todos La podemos Entender Y cuando No puedas Entender Algún capítulo Algún versículo Trata de buscar La persona adecuada Un sacerdote Un religioso Una religiosa Un seminarista Porque si buscamos Una persona Tal vez te va a decir Como dice este pasaje Del Salmo 40 Versículo 4 Feliz el hombre Que cuenta con el Señor Que no escucha A los cínicos A lo mejor Te vas a encontrar Un cínico Feliz el hombre Que cuenta con el Señor Que no escucha A los cínicos Ni se pierden Sus mentiras Pues te va a echar Mentiras Y te va a engañar Pero como nos dice Nos habla el Señor Rogelio De que conoceréis La verdad Juan 832 Nos dice Conoceréis la verdad Y la verdad Usará libres Entonces hay que tener Mucho cuidado Con estas manipulaciones Porque nos van a llevar En una dirección equivocada Ahora El presente Hay que vivirlo Como dice el Señor Rogelio Claro Hay que vivir el hoy Porque el día de mañana Pues no lo conocemos Y hay que vivir Este Cada momento Que Dios te permita Como si fuera El último día De tu vida Y acuérdate Que toda esa fuerza Siempre agarrarse De Dios Porque nosotros No podemos hacer nada Sin la ayuda de Dios Filipenses 413 Que dice Todo lo puedo hacer En aquel que nos da fortaleza Y él es Y vuelvo a repetirles Nosotros no somos nada Simplemente somos instrumentos Y como instrumento Le estamos dando Una respuesta a Dios En el servicio Adelante Señor Rogelio Si Este Hay un Hay un personaje En la historia De la iglesia Que se llamaba Juan En el Él vivió En el En el siglo Cuarto De nuestra era Y Este Ya muerto Lo llamaron Crisóstomo Ya Con esto Ustedes saben A quien me refiero San Juan Crisóstomo Pero Él se llamaba Juan En vida se llamó Juan Fue conocido por Juan Pero tenía una elocuencia Que no No era No era cualquier cosa Por eso le pusieron Crisóstomo Porque ni los emperadores De su tiempo Podían con su elocuencia Crisóstomo Quiere decir Pico de oro Pero aún así Nosotros nos encontramos Con muchos personajes En nuestra vida En nuestro diario vivir Que tienen esa elocuencia O más Pero yo quiero Quisiera Hacer un comentario Referente a esto Miren Cualquier persona Que pretende motivar Tu vida Nunca va a utilizar La palabra oveja Nunca te va a pedir Que seas una oveja Yo no he escuchado Que algún equipo O alguna organización deportiva Tome la palabra O tome el animal Oveja Para el nombre de su equipo Aquí Imagínense Las ovejas de Tijuana Que impactan Que poder puedan reflejar Los perros Los leones Los tígeres Los pumas Los carneros O sea Animales que reflejen Poder Fuerza Eso es lo que quieren Lo mismo te dice El motivador Pero la palabra oveja En el capítulo 8 San Pablo nos dice Que somos ovejas Pero también nos dice Que somos más Que vencedores Somos más Que vencedores ¿Por qué? Porque somos ovejas Del rebaño del Señor Y porque es el Señor Quien nos hace ser Más que vencedores ¿Se dan cuenta de esto? Somos más que vencedores Siendo ovejas Del rebaño del Señor No nos dejemos engañar Por los manipuladores No nos dejemos engañar Por las personas Que lucran Con nuestra fe Nosotros tenemos Una iglesia Que es la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Que tiene Las verdades Fundamentales De nuestra fe Y en ella Estoy agradecido Con Dios Por pertenecer A esta iglesia Así es amigos No se dejen engañar Como dice el Señor Rogelio Acuérdense Mateo 11 29 ¿Qué dice? Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Ahí está el maestro Que es Jesús Quien quiere instruirnos Quien quiere guiarnos Si era así De 5.11 ¿Qué dice? Aprendan No Si era así Es Efesios 5.1 Como hijos amadísimos De Dios Esfuércense Por imitarlo Pues vamos a imitar A Jesús En nuestro caminar Nos habla Nada menos Y nada más Una amiga Que usted conoce Señor Rogelio También Y que lo aprecia mucho María de Jesús Cruz De Tijuana Saludos para Memo Y Rogelio Lo están escuchando Y muy interesante Su programa Saludos para todo Montemaría Pues un cordial saludo María para toda tu familia También nos habla Roana Arroyo Del Peñón Oración por el padre Víctor Manuel Ramírez De la parroquia San Benito Este por la recuperación De sus ojos Y la salud Y saludos para Memo Pues un cordial saludo Señora Ramona Arroyo Y prepárese También le invitamos A este bonito programa Testigo del poder de Dios Acuérdese Jesús la está llamando No hay que hacernos sordos Dígale Aquí estoy Señor Me preparo Y le voy a hablar a Memo Para ponerme de acuerdo No A ver A ver Usted que dice Pero si Mis amigos Seguimos en este bonito programa Testigo del poder de Dios Con esta misión Con este compromiso Y yo creo que La respuesta a Dios No está en saber más Sino en servir mejor Y lo poquito que tú hagas Dalos de corazón Que lo va a multiplicar Pero siempre Con esa humildad Con esa sencillez Donde quiera que tú te encuentres Para que así puedas Reflejar a Jesús Y darle una respuesta Una respuesta Sinceramente De corazón Pero Acuérdate que he escuchado Que dicen algunas personas Señor Tengo miedo De darte la mano Porque si te la doy Ya no me la sueltas Y pues ya quieren correr ¿Verdad? A ver Señor Rogelio Ya casi llegamos Al final De este bonito programa Algún cordial saludo Que quisiera mandarle A su familia A su grupo No sé A ver Anda adelante Señor Bueno es 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 algo Este Que comentaba En el inicio De este programa Con Guillermo De que Es la primera vez Que el Señor Me permite A través de este medio Poder dirigirme A A la comunidad Yo sé que algunos De los que De los que están conectados Y me están viendo Saben que los aprecian Saben Que soy su hermano En Cristo Y les quiero saludar Sobre todo A la comunidad De los misioneros Del Espíritu Santo Nuestro Señor Guadalupe La Mesa A mis hermanos Del grupo de Querigma A mi familia Que por ahí Alguno debe estar conectado En León En Aguascalientes En San Luis Potosí En Escondido California Un abrazo muy fuerte Virtual Ahora sí Que un abrazo virtual Y no tengan miedo Esto también pasará Estamos viviendo Momentos difíciles Pero el Señor Toma de esto Y saca cosas buenas Nosotros Somos fortalecidos En Él Y repito Somos más Que vencedores Así es Porque por medio De esta situación Que estamos pasando Como les hemos compartido Jesús Sigue tocando La puerta De nuestros corazones Por medio De los acontecimientos Que estamos pasando En nuestra vida Sean accidentes Sean Como ahorita Este momento De la pandemia Muchos Han cambiado su vida Y ahora hablan Mucho de Dios Y no sueltan La palabra de Dios Que bueno Aunque hay muchas personas Todavía que están Renegando de Dios Y por qué esto Por qué lo otro Como si Dios Fuera injusto Romanos 9.14 Nos dice Diríamos entonces Que Dios es injusto Pues no No es injusto Los injustos Somos nosotros Que no comprendemos Y no entendemos El plan Y como Dios Está trabajando Con cada uno De nosotros Nos falta lo más Lo más importante Es ponernos En las manos De Dios Y dejarte moldear Porque te vuelvo Recordar Simplemente Nosotros somos El barro Y él es El alfarero Bueno mis amigos Llegamos casi ya Al final de este bonito Programa Testigo del poder de Dios Para mí es un gusto Una alegría Nuevamente Y si Dios lo permite Para el próximo sábado Estaré nuevamente Con ese entusiasmo Y esa alegría Y seguir con ese compromiso Y recuerden El salmo 4.8 Que dice En paz me acuesto Y enseguida me duermo Pues solo tu Señor Me da seguridad Y recuerden algo bien importante Que ustedes saben Dios es amor Y te ama Yo soy testigo Del poder De Dios Por el milagro Que él ha hecho En mí Yo estaba ciego Más ahora Vio la luz La luz Divina